En el desafío de Vox en la entrevista con Kratos tuvieron varias opiniones acerca de lo que está pasando con las últimas polémicas Por ejemplo con Natalia y de si ella ha estado recargando su permanencia en otros O de si ella no ha tenido que apoyarse en nadie ni se ha apoyado en nada Y con eso Luisa tenía varias quejas de lo que pasaba durante el castigo El otro tema en cuestión es que Olímpico se quejó de portar el chaleco y más que todo por la forma en que lo hicieron Porque primero se fueron contra Karen para convencerla y ya convencida y con alguien de su lado Si se fueron tras Olímpico y en que no fueron de frente con los dos Esa era la forma correcta de hacerlo y no debería ser la pareja para ese chaleco elegida a través de un reto o algo así Un reto físico sería la mejor forma en lugar de convencerlos por separado Como si fuera un tipo de conspiración o algo así Primero convenciendo a unos En fin Y Kratos también comentó acerca de las cuatro parejas que ya se completaron Y sobre quién podría salir pero en el capítulo del miércoles Porque hoy hay fútbol con Colombia contra Camerún Y tendremos otros partidos también en medio del ciclo dorado llegando a la final ¿Y qué les parecieron estas opiniones? Déjenme en un comentario y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!